Juan, ¿superó las expectativas a pesar del paro que se estaba viviendo? Sí, realmente sí, muchísimos chicos, incluso todavía siguen llegando y bueno, el paro no afectó para nada y se ve la cantidad de chicos realmente con el tiempo también que ayudó, muy lindo y realmente una muy linda mañana para estar festejando ya el día del estudiante La verdad que el tiempo le jugó una muy buena pasada ya en el cierre de la estudiantina y ahora otra vez le hizo un guiño ¿Viste? Hizo el break ayer y hoy de vuelta, así que nos sigue acompañando el de arriba y bueno, agradecerle a todos los chicos que a pesar del paro vinieron y bueno, ahí le mostramos a la gente una fiesta, un baile sano, tranquilo, a la mañana y bueno, hasta ahora ningún problema y realmente la cantidad, muchísimos chicos que hay Esto muestra también que es una tradición verdaderamente más allá de que haya clase o no haya clase, me parece que acá se quedó fuera toda la discusión No, obviamente, una tradición y bueno, era infaltable que nos hagamos hoy el baile Vamos a hablar a ver con Gisermo Gisermo de sexto año ya de la industrial Fue la industrial, sí ¿Qué significa? Vos estás en una bisagra ya Y se podría decir que este es el último corte de calle y la última fiesta de los estudiantes Es como la parte final de la carrera del adolescente Le decimos con Juan, esto ya es una tradición, ¿no? Yo creo que esto es la parte más linda del estudiante, el tema de vivir esta fiesta, esta fecha Venir a hacer el corte de calle, que por suerte lo pudimos hacer a pesar del paro Porque se tenía un poco de miedo por el hecho de que los chicos no se enteren y no vengan Pero gracias a Dios vinieron, salió un lindo día y pudimos estar acá y disfrutar todos juntos ¿Qué es lo mejor que dicen acá? ¿Uno va conociendo chicas de otras escuelas? ¿Qué es lo que uno viene a buscar acá? Lo que se viene acá es a buscar fiesta y a divertirse entre todos, a pasarla bien ¿Y hasta ahora se encontró fiesta? Yo creo que sí, si no mirás a la gente como salta y como baila Mauro, vos sos de la escuela de comercio Sí, último año, quinto era Bien, ¿y a vos qué te genera esto de estar participando del corte? Una locura total, los últimos años hay que disfrutarla full, si no no te queda otra ¿Viniste con un grupo de amigos? Sí, están todos mis grupos de amigos, están todos ya juntados, todas las mismas remeras, todos ¿Genera un poquito de tristeza de ser el último año? Sí, tristeza, así que, pero lo único que hay que hacer es estar todos juntos, disfrutarla full, no queda otra Le decíamos a Guille, ¿qué se puede buscar acá? Le preguntamos si venía a buscar chicas y demás ¿Ustedes qué vienen a buscar? Y chicas, fiestas y todo, no queda otra ¿Esta noche cómo siguen? Esta noche, y se sigue haciendo la previa, después salimos por ahí, depende ¿Y vos, Gise? Nosotros nos juntamos con un par de amigos Porque como no, decidimos juntarnos en una casa y juntarnos con los chicos tranquilos ¿Se animan a dejar un mensaje para estos que están en primer año de la industrial, en primer año de la comercio? ¿Se animan? Que disfruten día a día porque uno no se da cuenta hasta que no llega el último año que la secundaria es lo mejor Y el último año cuando va llegando a la instancia final, uno dice, uh, la pucha, mirá, estoy viejo, me tengo que poner las pilas, tengo que empezar a estudiar o laburar Así que los chicos disfruten, que el tiempo pasa volando, cuando uno se acuerda ya está en el último año Sí, totalmente, que se disfrute a full, toda la secundaria, primero a quinto porque es una cosa que no se va a vivir más Porque a fin que vos llegas a la facultad ya es otra cosa Además, vos en la secundaria podés disfrutar de tener la estudiantina y todo eso Y en la facultad ya no tenés, ya te dedicas mucho al estudio, es muy distinto ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!